Buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto de presentación y a presentar las oposiciones de la licitación TIO 009-000994-109-2019, relativo al seguimiento y control para la organización de la ampliación del camino de 7 a 12 metros, entre la construcción de terrazería, obras de drenaje, carpeta de compuesto asfáctico y señalamiento de citas de la ciudad del camino en el aeropuerto Aida de la Piedra, de kilómetro 8 a 842 a kilómetro 17 a 842 en el municipio de Mazotán, y la construcción de terrazería San Ignacio de Guadalajara, desde el drenaje del camino San Ignacio de Guadalajara, en el tramo Pechupenite, Los Brasiles, de kilómetro 75 más 600 a kilómetro 79 más 13. Les comunico a todos los presentes que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento a los protocolos de actuación en materia de contratación públicas. En este acto, me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza, de la unidad de cintos jurídicos de este centro ST, el ingeniero Saúl Susonso Sánchez, encargado de la Regencia General de Carteras Alimentadoras de la Unidad de Ciencias. Vamos a mencionar el nombre de sus propensas y que nos degan por favor suscriptores. Combo S.A.S.B., Grupo Yacanta S.A.S.B., Grupo de Desarrolladores de Obras Civiles, Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Latino, sino previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación. Los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Beníz Arturo Meléndez López e ingeniero Enrique Abel Quintero González, representantes de las empresas CONCO, SADCB y Grupo Yacata SADCB, respectivamente para que forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes, rubrique la carta de proposición, catálogo de conceptos forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato R, CDT, de la cual se entregó una copia en este acto, lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la solicitada Ley de Obras Públicas. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. CONCO, SADCB, presenta un importe de la proposición incluyendo o ingra por un monto de 1.835.135.81. Grupo Yacate, SADCB, 1.802.116.03. Grupo Obras Desarrolladores de Obras Civil, Ingeniería y Tecnología, SADCB, 1.679.987.96. De asfaltos, construcción y supervisión SADCB, 1.810.662 pesos con 17 centavos. Se deja sentado la presente acta que la empresa Rubio Construcciones SADCB no se presentó, misma que fue invitada mediante oficio número SCS 2401-1977 de fecha 6 de septiembre de 2019. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10.30 horas del día 23 de septiembre de este año para que acudan a esta misma sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de chinesartistas y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento limitado en el artículo 61, penúltimo fárroco del reglamento de la citada Ley de Obras Públicas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o interina dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la comentada ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de dicha ley, la recepción se entenderá realizada una vez que esto se analiza durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia, a fin de que surten los efectos legales correspondientes, se robinó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acta entregándose la escopia de la misma e indicándose la secuencia en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de compra ley. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. El acta estará visible del día 17 a 23 de septiembre de este año. Gracias.